Esto es San Juan, miren, ahí le echan los 3 pesos, escuchan, ahí donde dice entrada, salen por allá, esa maquinita se me hizo bien curiosa, le ponen un peso y es un dispensador de papel de baño, y bueno, aquí venden varios artículos religiosos, libros, calcomanías, estampas, collares, pulseras, allá también, y esta es la iglesia, ahorita vamos a entrar, esto es San Juan. Aquí es un poco más, ahorita la gente está bailando. Gracias. Van a estar así, todas blancas, ya. Ven, mamá, no me dejes. Esa gente que ha venido a pedir cosas especiales para el santito. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.